¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo me voy mañana. ¡Yay! 20 días acá, 20 días de jugos. Hoy recién estoy comiendo. Bueno, 19 días, porque hoy estoy comiendo una comida asquerosa, horrible, sin nada, sin gusto. Y ya mañana me voy. Mañana me tomo el tren Bala y me voy a Madrid. Estoy contentísima de irme. Les juro que esto fue una tortura, pero una tortura que me enseñó muchas cosas. Lo más chistoso de todo esto fue que al principio tuve el sabotaje y al final no me dejaban ir. Me tenía que esconder para poder irme del lugar. He aprendido mucho sobre la envidia, la competencia y los celos. Es algo que no puedo crear. No puedo creer la cultura de acá. No puedo creerlo. Pero yo lo he hablado con todas las españolas y todas están totalmente de acuerdo. Lo reconocen. Que es una cultura de envidia total. Las cosas que dicen. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Una cosa loca. Hay una mujer que es viuda. Entonces viene una tipa y se va a la habitación y le dice ¿Sos viuda? Sí, soy viuda. Dice, qué mal, qué tristeza. ¿Fuiste al psicólogo? ¿Fuiste al psicólogo? Porque me imagino que eso te habrá hecho sufrir mucho. Entonces tenés que ir al psicólogo. Porque pobrecita, qué cosa tan horrible. Este. ¿Cómo se le socorre? Le voy a contar todas las acotaciones porque se van a matar de la risa. Me extrañaste, Magali. Qué divina. Hasta mi mamá me preguntaba por qué andaba desaparecida. Jaja, qué bueno que ya se acabó el retiro. No, primero les comento que se cortaba completamente, se cortaba la luz y se iba a la internet. Estuve horas. Estuve dando la clase con mi grupo. A las dos horas, pum, desapareció la internet. Así que estuve como cinco horas sin teléfono. Entonces miren todo lo que aprendí. Increíble. ¿Saben qué? Me quedé como agotada. No podía ser live porque estaba como agotada. Agotada de las pelotudeces que escuchaba. Bueno, le voy a contar algunas de las acotaciones. Un ejemplo. Por ejemplo, hoy viene una y me dice ¿La verdad que si te ve más joven? Le digo, no, yo estoy siempre divina. Estoy siempre divina, espectacular. Y viene otra y dice, no, te queda mucho mejor sin maquillaje. Me queda bien con maquillaje. La verdad que me estás entendiendo muy bien. Me parece bárbaro. Las mujeres españoles tienen muy baja autoestima, pero muy baja. Y les encanta la chusmerío. Están todo el día hablando de otras. Todo el día mirándote qué estás haciendo. Todo el día. Se te cayó acá. Esto está mojado. Esto está así. Todo el día mirando. No lo puedo creer. Me hace acordar a mi mamá. Re pesado. Re pesado. Bueno, y después vino un tipo que es gay. Que parecía transexual, pero es gay. Nos sentamos a hablar unas horas con ellos. Con ellos. Y me empezaron a contar unas cosas que hay acá que yo no les puedo explicar. Hay unos baños oscuros donde la gente va a tener sexo. Un lugar en el retiro en Madrid que se encuentra la gente a no sé qué hora para tener sexo. Así el primer día. Así, hola, ¿cómo está? Ni el nombre, ¿saben? Van, se cogen y punto. Un montón de cosas de esa línea. De tener sexo sin abrir los ojos. Digamos, como en la oscuridad. Una perversión total. Después me contaron que en el verano acá las mujeres se bañan desnudas. Entonces viene una chica que no tuvo sexo creo que en su puta vida. Creo que es virgen. Dice, a mí lo que me gusta es venir acá a disfrutar la piscina porque me puedo estar desnuda y disfrutar desnuda. Y yo digo, no, en serio. Están en un estado pero de perversión sexual. No tienen un concepto de lo que es la luz de una mujer. Gracias. Gracias. ¿Qué pesadez? Por Dios, le juro que no. ¿Sabes cómo amo México? Amo México. Lore dice que yo le hago dar miedo. ¿Qué te da miedo? No sé qué te da miedo. Bueno, la realidad es que es impresionante. Impresionante. Es como estar todo el día jugando al tenis y que te están tirando pelotas por todos lados. Nada es agradable, nada es hablar de algo como elevado, una conciencia elevada. No, no, no es todo así, superficial, trivial, mucha envidia. Obvio, estamos en un lugar de desintoxicación. Por lo cual, obviamente, la gente está más muerta de hambre de lo normal. Yo estoy muerta de hambre, se los digo así, muy simple. Pero, no, 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 no sé, no sé. Nunca vi mujeres más inseguras que las españolas, nunca. Le ganaron, pero por 20.000 cuerpos, a todas las mujeres. Yo creo que es porque los... No, 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 no lo voy a contar. Nosotros también te amamos en México y como todo hay gente mala, envidiosa y fea, pero en general somos compartidos y abiertos con nuestros sentimientos empáticos. Pero, ¿a qué van a desintoxicarse si siguen igual? O sea, ¿qué onda con esta gente? No, no, aparte nadie es vegano. Nadie, nadie es vegano. Nadie es vegetariano. Yo le digo, pero para venirte 7 días acá, para comer esto no te conviene. No es suficiente. No, los mexicanos son divinos. Yo pienso que... Yo amo al pueblo mexicano. Se lo digo sinceramente. Yo me siento que mi alma y mi corazón está en México. Sí, las españolas están más locas que un plumero. Les juro por Dios. Y ellas mismas lo aceptan. No es que yo no se lo dije en la cara. Les conté que vino una y me dice... No sé si se los conté. Viene una tipa y me dice, Liliana, dame un beso. Le digo, no, no, no te quiero dar un beso. Dame un beso. Dame un beso, Liliana. Sí. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Esta historia está como de película de terror. Como una película de terror. Entonces, ah, y después me decía Haceme una entrevista a mí Porque hice una entrevista a una sola persona Lo que pasa es que yo pienso Que acá vienen mucha gente que está sola Y tienen ganas de socializar O conseguirse un macho o algo Pero los hombres que vienen acá Vienen muchos hombres, pero son todos De 60 para arriba Y los que no tienen 60 para arriba No sé, son nada atractivos Cero atractivos Pero cero atractivos No había nadie Había un médico más o menos pasable No había nadie un defecto es un defecto de carácter que no tomes terminé le juro como que salgo corriendo como quien está de verdad en el bosque soy caperucita roja y ellos son el lobóferos así me siento la verdad película de terror pero igual estuvo bueno porque miren estuve 18 días en jugos tomé jugos y tomé un yogur que era de leche de almendra y unas almendritas todos los días eso durante 18 días así que espero sentirme bien y etc espero sentirme bien y bueno y ahora voy a esperar a ver que me dice mi hermana pues no hay estructura y no hay límites no imagínate yo tampoco quiero uno de estos de 60 y pico de años y la tipa esta en celosa estaba la otra quería que acaparara a los viejos estos te los regalo los tipos estos a los andropáusicos estás de regalo para vos tomá no los quiero ni de loca ni loca que esté pero bueno esa fue mi experiencia bueno logré mi objetivo me voy mañana me tomo el tren me voy a me voy a vivir al barrio de las letras en Madrid este de las letras enormes ahí están que encontré unas valijas a ver si me pueden recomendar ustedes que necesito no me no me cierran bien tengo que conseguir una valija que pese menos y que le pueda poner más cantidad de cosas es pesadísima la parte de las valijas pero bueno me voy para ahí me voy a comer un lugar vegano voy a tomar un descafeinado con leche de coco este que más voy a hacer me voy a hacer un masaje con la masajista china buenísima y bueno y voy a prepararme para Grecia porque el día 28 estoy tomándome el avión a Grecia a Grecia y de Grecia este a la isla a la isla Madda puede ser los más live del mundo ahí así que estén